Esto dentro de unos años va a ser tan diferente, va a estar tan avanzado, tan cambiado y nos vamos a acordar y vamos a decir que es increíble como aquello no eran nada más que 7, 8, 10 canchas y ahora es una ciudad Eso va a ser dentro de unos años y lo vamos a poder ver, este equipo, el más grande del Uruguay, sigue haciendo historia